... ... ... ... ... ... ... Y a propósito, cordiales saludos, amigos. No hay nada como pasar el día en alguna íntima y escondida playa, Especialmente si te escondes bajo un montón de bellezas curvilíneas como estas. ¿Qué podrás hacer, Harold, con una pelota? Cuidado donde marcas tu primer tanto, Harold. Creo que acabas de desenterrar a un viejo hipopótamo abandonado desde el último verano. ¿Y a quién tenemos aquí? A Andy, Randy y Sandy, tres socorristas que van a entrar por la fuerza en la vida amorosa de Harold. Bueno, muchachos, no te desanimes. Harold va a destruir una agradable reunión de Toxie O'Toole y uno de los mayores admiradores, Tini Tachal. Van a celebrar una fiesta con Bobby y Bubbles, dos clientes de la playa que están siempre dispuestos a la risa o a la lucha. ¡Gracias! 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 Al fin, solos. Pero la felicidad va a durar poco tiempo. Harold cree que todo es broma y se divierte a su manera. Pero cambia de semblante cuando se entera que Tini Trapzal no está para bromas. ¡Gracias! 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 Carmen. ¿Eh? ¿Han visto ese cartel? Mujeres, gratis. Ojalá alguien se acercara por ahí y me trajese por lo menos una docena. ¡Gracias! 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 Harold se ha encontrado una herradura. Cuando era pequeño me dijeron que si la tirabas por encima del hombro daba buena suerte. Ahora sé que no tenían razón. A mí me pasó lo mismo cuando lo hice. No me gusta sacar conclusiones, pero tal vez la herradura daba buena suerte después de todo. ¡Gracias! 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 Por una afortunada coincidencia, aquí están Bobby Bubbles, con su barquita dispuesta para la huida de Harold. Primero, daremos permiso a la tripulación para ir a tierra, y ahora... Harold boga, boga tranquilo, y escapa felizmente por el río. Nuestro buen amigo Harold no sale de un río y ya está metido en otro. Si esperan un poco lo verán.